Hola que tal amigas, como están? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión les traigo una serie muy especial que se me ocurrió a base de una de ustedes que dejó sus comentarios que les gustaría que pues volviera al tema del minimalismo. En un tiempo estuve pues grabando videos con ese tema de haciendo nuestra cápsula de armario y se me ocurrió hacerlo de esta manera porque yo también estoy aprendiendo ese estilo de vida del minimalismo. Para nada considero que ya lo sea porque a mi una de las cosas que me encanta comprar, me encanta adquirir es maquillaje y ropa. Pero al menos en la ropa lo que trato es que en cada cambio de temporada ustedes me han visto que hago limpieza de closet y trato de sacar las prendas que no me pongo, las prendas que no me gustan, que no son de mi estilo o que simplemente pues no van con mi figura porque muchas veces vemos algo muy bonito en los aparadores pero no nos queda por nuestra forma de nuestro cuerpo. Aquí tengo un invitado que justamente ayer fue que hice la limpieza de sus juguetes. Me puse a organizarlo que son carritos, legos, pelotas, peluches, blocks, que son bloques, juguetes de playa y cosas random que pues nunca faltará que juguetitos que dan en el Happy Meal de McDonald's o yo que sé, cosas así, son random. Entonces, bueno de los carritos dije voy a dejar solamente los que más utiliza, los que pues sé que le gustan a él. De pelotas, tenía un montón de pelotas, le dejé creo que dos o tres porque no necesita tantas y luego él ahorita está con la maña de agarrar la cajita donde tengo sus juguetes y tirar todo a la sala, ni siquiera juega. Nada más comienza a patear los juguetes y así le gusta que esté la sala toda hecha un relajo. Pero pues es su forma de distraerse, ¿no? Así que lo que yo les recomiendo es que siempre escriban lo que quieren hacer porque luego a mí se me olvidan. Entonces yo si no escribo una lista o mis metas, las dejo pasar. Me gusta entrar mucho a Pinterest para agarrar ideas. Tengo incluso un... ¿cómo se llama? Un pizarrón, boards en inglés. Que ustedes ahí me pueden encontrar como Mayra Carrey. ¿Sí? Entonces ahí puse fotos de las que encontré en internet con esa vibra de calma, de que todo está en orden, en su lugar, de que solamente tengo lo que a mí me gusta, de que no tengo más de la cuenta y de que... pues se ve limpio. Es lo más importante, ¿no? Así que como número uno lo que voy a hacer es tratar de sacar todas las cosas de aquí del closet, que estén mal acomodadas, que ya lleven mucho tiempo guardadas y que no me las he puesto. Hace poco hice un video de justamente limpieza y organización en mi canal Es My Life, por si gustan pasar a verlo. Pero ahí simplemente lo que hice fue acomodar mi ropa de temporada, que es de manga larga, como estas. Pero no revisé tanto, o sea, saqué creo que unas cuantas piezas. ¡Suscríbete! 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 Aquí les tengo un ejemplo de las blusas que son esenciales, básicas. Está la de rayas. También una blusa gris. Aquí está la blusa gris. Y tenemos la blusa negra. Tengo esta que es manga larga, pero... Como es de una tienda súper económica, se maltrata muy rápido. Esta me gusta mucho, lo único que casi no me la pongo porque las mangas están un poquito anchas. Esta también es de Shein, pero está en perfectas condiciones. La tela está muy bien. Esta también me acaba de llegar. Está al revés porque la estaba usando para un video. Pero esta también está perfecta para esta temporada. Y luego tengo otra que me encanta. Que no, es muy calientita, pero me gusta mucho como se me ve el estilo y el color. Es esta. Igual, vean, el mismo estilo. Así que ya son tres del mismo estilo, diferentes colores. Y estas son las prendas también que tengo en color negro. Tengo demasiadas. Entonces voy a ver cuál voy a sacar. Voy a sacar esta. Y me voy a quedar con esta. Voy a sacar esta porque me la tengo que medir para ver cómo se me ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!